El gracioso blopper de Flor Vigna en las playas de Uruguay. No te pierdas el vídeo Flor Vigna tuvo un año muy cargadito y lleno de polémica. La blonda participó de Simona, fue parte del comienzo del Bailando 2018 y lo abandonó para enfocarse en su rol protagónico de la serie Mi hermano es un clon, que no tuvo el éxito esperado. Además, fue gracias a esa ficción que publicó la conocida foto junto a Nico Cabré que logró enojar a Laurita Fernández y fue el escándalo del año. Ahora, lejos de la pantalla chica y de los ensayos, Flor se fue de vacaciones a Uruguay para descansar junto a su pareja, Nicolás Ochiato. Ambos compartieron varias postales de su feliz estadía, románticos atardeceres frente al mar, desayunos completos y paseos. No obstante, hubo una publicación de la ex participante del Bailando 2018 que llamó muchísimo la atención de sus seguidores. Se trata de un video donde se la ve a la modelo posando muy sonriente en lo alto de una barranca pequeña, de fondo se escucha One Love de Bob Marley. De pronto hace una piruleta, se tropieza y cae rodando hasta la playa. Desde lejos, Nico le pregunta, ¿estás bien? Mientras ella se queda tirada en la arena mirando el cielo. El divertido blooper copó Instagram. Muchísimos usuarios comentaron que se trataba de una caída actuada, debido a que al conductor y a la intérprete les encanta hacer videos graciosos. De hecho, él subió otra breve filmación a su historia donde se ve a Vigna en el balcón y cuando su novio la llama finge golpearse contra el vidrio de la puerta. También mostraron que ni el día gris ni la lluvia los para. En otro post, se ve a la artista luchando contra el viento para acomodar su lona playera. Al no poder acomodarla, se rinde y deja que la tela la cubra completamente y luego termina saliendo volando para terminar muy lejos. Entre risas, se oye la voz de su pareja diciendo, no está el día para la playa amor. Pero aunque su porrazo se trate de un momento fingido es muy gracioso. No te lo pierdas. Míralo. Flor Vigna tuvo un año muy cargadito y lleno de polémica. La blonda participó de Simona, fue parte del comienzo del Bailando 2018 y lo abandonó para enfocarse en su rol protagónico de la serie Mi hermano es un clon, que no tuvo el éxito esperado. Además, fue gracias a esa ficción que publicó en la conocida foto junto a Nico Cabré que logró enojar a Laurita Fernández y fue el escándalo del año. Ahora, lejos de la pantalla chica y de los ensayos, Flor se fue de vacaciones a Oroaguay para descansar junto a su pareja, Nicolás Ochiato. Ambos compartieron varias postales de su feliz estadía, románticos atardeceres frente al mar, desayunos completos y paseos. No obstante, hubo una publicación de la ex participante del Bailando 2018 que llamó muchísimo la atención de sus seguidores. Se trata de un video donde se la ve a la modelo posando muy sonriente en lo alto de una barranca pequeña, de fondo se escucha One Love de Bob Marley. De pronto hace una piruleta, se tropieza y cae rodando hasta la playa. Desde lejos, Nico le pregunta, ¿Estás bien? Mientras ella se queda tirada en la arena mirando el cielo. El divertido blooper copo Instagram. Muchísimos usuarios comentaron que se trataba de una caída actuada, debido a que al conductor y a la intérprete les encanta hacer videos graciosos. De hecho, él subió otra breve filmación a su historia donde se ve a Vigna en el balcón y cuando su novio la llama finge golpearse contra el vidrio de la puerta. También mostraron que ni el día gris ni la lluvia los para. En otro post, se ve a la artista luchando contra el viento para acomodar su lona playera. Al no poder acomodarla, se rinde y deja que la tela la cubra completamente y luego termina saliendo volando para terminar muy lejos. Entre risas, se oye la voz de su pareja diciendo, No está el día para la playa amor. Pero aunque su porrazo se trate de un momento fingido es muy gracioso. No te lo pierdas. Míralo. Flor Vigna tuvo un año muy cargadito y lleno de polémica. La blonda participó de Simona, fue parte del comienzo del Bailando 2018 y lo abandonó para enfocarse en su rol protagónico de la serie Mi hermano es un clon, que no tuvo el éxito esperado. Además, fue gracias a esa ficción que publicó la conocida foto junto a Nico Cabré que logró enojar a Laurita Fernández y fue el escándalo del año. Ahora, lejos de la pantalla chica y de los ensayos, Flor se fue de vacaciones a Oroaguay para descansar junto a su pareja, Nicolás Ochiato. Ambos compartieron varias postales de su feliz estadía, románticos atardeceres frente al mar, desayunos completos y paseos. No obstante, hubo una publicación de la ex participante del Bailando 2018 que llamó muchísimo la atención de sus seguidores. Se trata de un video donde se la ve a la modelo posando muy sonriente en lo alto de una barranca pequeña, de fondo se escucha One Love de Bob Marley. De pronto hace una piruleta, se tropieza y cae rodando hasta la playa. Desde lejos, Nico le pregunta, ¿estás bien? Mientras ella se queda tirada en la arena mirando el cielo. El divertido blog percopo Instagram. Muchísimos usuarios comentaron que se trataba de una caída actuada, debido a que al conductor y a la intérprete les encanta hacer videos graciosos. De hecho, él subió otra breve filmación a su historia donde se ve a Vigna en el balcón y cuando su novio la llama finge golpearse contra el vidrio de la puerta. También mostraron que ni el día gris ni la lluvia los para. En otro post, se ve a la artista luchando contra el viento para acomodar su lona playera. Al no poder acomodarla, se rinde y deja que la tela la cubra completamente y luego termina saliendo volando para terminar muy lejos. Entre risas, se oye la voz de su pareja diciendo, no está el día para la playa amor. Pero aunque su porrazo se trate de un momento fingido es muy gracioso. No te lo pierdas. Míralo. Flor Vigna tuvo un año muy cargadito y lleno de polémica. La blonda participó de Simona, fue parte del comienzo del Bailando 2018 y lo abandonó para enfocarse en su rol protagónico de la serie Mi hermano es un clon, que no tuvo el éxito esperado. Además, fue gracias a esa ficción que publicó en la conocida foto junto a Nico Cabré que logró enojar a Laurita Fernández y fue el escándalo del año. Ahora, lejos de la pantalla chica y de los ensayos, Flor se fue de vacaciones a Oroaguay para descansar junto a su pareja, Nicolás Ochiato. Ambos compartieron varias postales de su feliz estadía, románticos atardeceres frente al mar, desayunos completos y paseos. No obstante, hubo una publicación de la ex participante del Bailando 2018 que llamó muchísimo la atención de sus seguidores. Se trata de un video donde se la ve a la modelo posando muy sonriente en lo alto de una barranca pequeña, de fondo se escucha One Love de Bob Marley. De pronto hace una piruleta, se tropieza y cae rodando hasta la playa. Desde lejos, Nico le pregunta, ¿estás bien? Mientras ella se queda tirada en la arena mirando el cielo. El divertido blog percopo Instagram. ¡Suscríbete al canal!